Entraste en mi alma En mi alma y en mi camino De pronto sentí en mi una ansia prohibida Tengo la sospecha de que el destino Me trajo algo imposible, lo veo en tu cara Jamás imaginé que hubiese una primavera En este rosal oculto de esta quimera La espina es la distancia que nos separa De lejos tengo que amarte, lo veo en tu cara Me llegas en el recuerdo tranquila y bella Anoche creí tenerte, estabas rara Miro al cielo y te veo, veo una estrella Y en esa estrella te veo, lo veo en tu cara Este amor imposible me pesa mucho Puede ser un castigo pero es injusto Pues cada día me llega una rosa nueva De este rosal oculto de mis quimera Y más allá de la muerte, si hay más allá Prohibido será este amor que nos emociona Si en esta vida no es, será en otra vida Parece que no es, será en otra vida Parece que nuestro amor es fruta prohibida Me llegas en el recuerdo tranquila y bella Anoche creí tenerte, estabas rara Miro al cielo y te veo, veo una estrella Y en esa estrella te veo, lo veo en tu cara Me llegas en el recuerdo tranquila y bella Me llegas en el recuerdo tranquila y bella Anoche creí tenerte, estabas rara Miro al cielo y te veo, veo una estrella Y en esa estrella te veo, lo veo en tu cara Eres fruta de amor prohibido